Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos con Brava en el 7. Hoy disfrutaremos cada una de las canciones que estarán pasando por el programa. Abrimos con Nicky Jam, que pronto va a estar en nuestra provincia ofreciendo su show apto para todo público y además Brava te estará llevando. Después, The Weeknd, Shakira y Río Roma. En el Made in Argentina, Elia, Curiaki y Bronco y lo nuevo de Jóvenes por Dios Heros. Te sugerimos un próximo estreno en la pantalla grande. Repasamos las 30 mejores y en el cierre vas a bailar mucho porque llega la hora de mover. Quedate ahí porque esto es Brava en el 7. Están todos lados a donde voy. En el celu, en la radio o en televisión. Ahora sé que tengo que esperar, seguir escuchando el sonido de Va, 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 un brava, va, 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 un brava. Ba, 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 un brava, ba, ba, un brava Ya yo me cansé, no quiero hacer tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice bail Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío quien te da calor Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita él no te dice na' Y a mí tú me gusta Y a mí tú me gustas de así maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me gustas de así maquillar Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Que tal la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te caliento más Más, más, más 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 Te caliento más Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería N.I.C.K. N.I.C. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano hasta que estemos muy viejitos Yo sé que habría unos días malos, esperemos que poquitos Si no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Los haré de nuestros niños Si no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Los haré de nuestros niños Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Sección Made in Argentina Seguimos ahora en el bloque Made in Argentina Y vamos a estar repasando dos clásicos en uno Porque los Iliakuriaki se suman a los Broncos, estos mexicanos Van a ser Sergio el Bailador y Kulo Y después tendremos Late de Jóvenes por Dioseros Late es una canción que pertenece al primer corte de difusión del álbum Que justamente lleva el mismo nombre Aquí tenemos el bloque Made in Argentina ¡Aguaz, aguaz, aguaz, que ya llegó! ¿Quién? ¿Quién? El Bailador ¡Oh! A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador Él va a la fama y dice Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar jalao, le gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca he presumido, eres un buen amigo Y me cae los bailos, botellas de vino Ese bailador tiene corazón Es enamorado, pero de amor Destinado a bailar ante Dios Como un río que puse en celos y a vos Nuestra vida está unida Corrón con un indícate ritmo Aterando el sentido desde que no está vivo El hechizo corriendo por tus venas Siente la esencia, la ciencia de tus piernas Lámela, hasta que grite dámela Y empieza a entender de qué se trata la vida Su bollera explota en busca de mi sexo Yo vuelvo, traigo a ella en mi mejor momento Me muestra su volcán, su lava, su saliva Me abre su puerta de entrada, no de salida El mundo lo empieza a mover El cielo se empieza a caer a tus pies nuevamente Es hora de empezar a brillar otra vez Grita mi alma Es hora de empezar a mover A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las enloquecido Las ha acostornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque te digas a pa' mover si con sabor Que a ella le gusta como la fue el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador El malafama Y ese Nicolás Mala fama Ya llegó Sergio el Bailador Bailar jalao Le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Tú que estás unido Es un buen amigo Y mete a los bailes Bote y el divino Ese bailador Tiene corazón Es enamorado Pedido de Amostón A mover el culo 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 ¡Gracias! ¡Bronco! 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 ¡Ya! Late en la boca, late en el pecho, no hay otra igual, las demás no todo invento Y marca aplausos, preciso abrazos, sigo pensando que los checos son un asco Pase lo que pase y cueste lo que cueste y Pase lo que pase, ¡acá estamos otra vez! Pase lo que pase y, puse lo que cueste y, puse lo que pase, ¡acá estamos otra vez, mi amor! Elegimos la peli más brava del cine, elegimos la peli más brava del cine. ¿Por qué? You're a man. Yeah. I mean, no, 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 Gretel. You have been my greatest love Be careful, Diana I do not deserve you Have you never met a man before? But what about your father? I had no father I was brought to life by Zeus Well, that's neat I can't let you do this What I do is not up to you I can't let you do this It's Etta Candy I'm Steve Trevor's secretary What is a secretary? I go where he tells me to go And I do what he tells me to do Well, where I'm from That's called slavery I really like her Fantastic Ladies, after you I do, I like her I do, I like her Todo elevado del ruiz Saltar las murallas de Cartagena Solo por ti, mi nena Al cruzar a Juana hasta tuve que mentir Pero no te niego, valió la pena Que sí valió la pena Pa' robarte un beso en el muelle de San Juan Todo es perfecto contigo Como un ladrón que a medianoche Todo arriesga sin pensar Admiro la foto que tengo en el Instagram Tu primera noche en Puerto Rico La vas a olvidar Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, que va directo a mi corazón Oh, que va directo a mi corazón Sobre, quiero solo tus besos en la comida Bendecida, tú controlas toda la movida Loctava, maravilla, nadie la saca de la silla Cuando llega la disco, beso más que brilla Yo sé que tú eres así La maquina de mí, la maquina de mi amor La maquina del mundo lo supe cuando te vi Sí, 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 sí Ya lo entendí, besame a mí Yo estoy aquí Tú quieres la luna y yo la busco por ti Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Yo siento que este amor es demasiado grande Fuerte como la muralla china Y más alto que los Andes Yo siento que este amor es demasiado bueno Tan perfecto como el mismo cielo Y dulce como un caramelo Yo sé que tú también te sientes como yo Que puedo tocar el sol Con un roce de tu piel Hasta el amanecer pidiéndome tu amor Somos uno en vez de dos A tus besos sigo fiel Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón En Brava es hora de mover Más seguidores Más energía Gracias por subirte A esta Brava Manía Con las noches de verano Y tantos días de invierno Pensaba que el amor Podría ser eterno Su padre se perdió En alguna madrugada Pero su madre fue Todo lo que ella esperaba Hoy cuida de una flor Jazmín de primavera Y hay una china que siempre la espera Quedan días por soñar De esas noches congeladas Y todo lo que pasó Y todo lo que pasó Hoy ya no será nada Y golpearon la puerta Ay, por Dios que no sea Se escuchan gritos afuera Es el que viene a por ella Y un día le prometió Yo te voy a dar la cabeza Te juro por mis hermanas Y por mi madre santa Tchau, 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 tchau Oh, oh, oh Otro día más, como si no fuera nada La noche de anoche la dejó devastada Y nada le impidió, su sonrisa era tan bella Ella es más linda que todas las estrellas Y golpearon la puerta Ay, por Dios que no sea Se escuchan gritos afuera Es el que viene por ella Y un día le prometió Te volaré la cabeza Te juro por mis hermanas Y por mi madre santa Y golpearon la puerta Ay, por Dios que no sea Se escuchan gritos afuera Es el que viene por ella Y un día le prometió Te volaré la cabeza Te juro por mis hermanas Y por mi madre santa Te juro por mi madre ¡Vas a bailar! ¡Alguídate! Sigue siempre en la misma sintonía Siempre por la negativa La vida es pa' vivirla No pa' morir de amor Dile bye bye a esa cara de aburrida Vamos a pintarte una sonrisa El momento es ahora Y no estás sola Las ganas sobran La noche es de los dos Dame lo que yo no me voy Te quedo con vos Calmando el deseo Matando con besos Las penas de amor Te quedo con vos Y sin compromiso Rompemos el piso Bailando los dos Bailando los dos Baila 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 moviendo la cadera Y goza Gózalo con el que quieras Pero si es conmigo Nos vamos hasta el piso Pegadito Ombligo con ombligo Y baila 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 moviendo la cadera Y goza Gózalo con el que quieras Pero si es conmigo Nos vamos hasta el piso Pegadito Me quedo con vos Calmando el deseo Matando con besos Las penas de amor Te quedo con vos Y sin compromiso Rompemos el piso Bailando los dos Bailando los dos Sigue siempre en la misma sintonía Siempre por la negativa La vida es pa' vivirla No pa' morir de amor Dile bye bye a esa cara de aburrida Vamos a pintarte una sonrisa El momento es ahora Y no es más hora Las ganas sobran La noche es de los dos Dame lo que yo no me voy Me quedo con vos Calmando el deseo Matando con besos Las penas de amor Me quedo con vos Y sin compromiso Rompemos el piso Bailando los dos Bailando los dos Baila 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 moviendo la cadera Y goza No salgo con el que quieras Pero si es conmigo Nos vamos hasta el piso Pegaditos Sonido con ombligo Me quedo con vos Las 30 mejores De Brava Entra en nuestra web oficial Y vota a tu preferida Podés votar en www.brava.com.ar A esta canción Steve Aoki Y Luis Tomlinson Just How Long Could build a time machine So you could see The things no one can see Feels like you're Standing on the edge Looking at the stars And wishing you were them What do you do When the chapter ends Do you close the book And never read it again Where do you go When your story's done You can be who you were Or who you'll become Oh-oh-oh-oh-oh-oh If it all goes wrong Darling, just hold on Oh-oh-oh-oh-oh-oh The sun goes down And it comes back up The world at times No matter what Oh-oh-oh-oh-oh-oh If it all goes wrong Darling, just hold on Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias! 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 Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor Mi supernova, la que una sonrisa me roba Tremenda doba, solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantera, yo soy su casanova Escápate conmigo donde no hayan testigos Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby, andamos con los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora Si le fallo, que tranquilo, porque no se enamora tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto ya, baby, de tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas La mañana madrugada estoy en tu casa Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita de sencillo Todos lo hacemos por ustedes Monte Poderoso W Pozuna 40 Millions Records Los Legitarios Fire Químicos Dame Music Otros niveles musicales Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida Seguimos votando en la lista de las 30 mejores de Brava www.brava.com.ar Déjame mirarte así Yo sé que no es un pecado Ven, pégate un poquito Quédate siempre a mi lado Yo sé que para ti no es normal Los nervios se delatan al hablar Y ven de una vez, no demores Que eso va a pasarte solamente una vez Déjame te explico Mientras bailamos este reggaeton bien rico Pero pégate mami eso no es un delito Si tú quieres más te indico Y la noche te dedico Déjame te explico Tienes que acercarte pa' sentirlo rico Y después veré si la ropa te quito Si tú quieres más te indico Y la noche te dedico El día que pasó comenzó a bailar Ella pensaba que eso era vulgar Pero le gustó y se quedó Ahora es fanática del reggaeton El ritmo al bajo le subió el calor Le dieron ganas de hacer el amor Pero la música no para Y nuestra química no para El ritmo al bajo le subió el calor Le dieron ganas de hacer el amor Pero la música no para Y nuestra química no para Déjame te explico Mientras bailamos este reggaeton bien rico Pero pégate mami eso no es un delito Si tú quieres más te indico Y la noche te dedico Déjame te explico Tienes que acercarte pa' sentirlo rico Y después veré si la ropa te quito Si tú quieres más te indico Y la noche te dedico Y si tu cuerpo reclamas Tan sencillo me llamas De seguida yo paso por ti Pa' reclamarte lo que es fami El ritmo al bajo le subió el calor Le dieron ganas de hacer el amor Pero la música no para Y nuestra química no para Déjame mirarte así Yo sé que no es un pecado Ven pégate un poquito Quédate siempre a mi lado Yo sé que para ti no es normal Los nervios se delatan al hablar Y ven de una vez No demores Que eso va a pasarte solamente una vez Déjame te explico Mientras bailamos este reggaeton Bien rico Ven pégate mami eso no es un delito Si tú quieres más te indico Y la noche te dedico Déjame te explico Tienes que acercarte pa' sentirlo rico Y después veré si la ropa te quito Y después veré si la ropa te quito Si tú quieres más te indico Que en la noche te dedico Soy Ray El líder Eh 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 Que no se te olvide Kevin ATG Channel Genio Del ritmo al bajo lo hacen los Root Boys Y en la letra Tena y yo Root Boys Studio Dicen chaston 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 Y la música no para Oye mami Dale sin miedo Arriesgate y sígueme al juego Sola creo Y a tus amigas hasta luego No desexplicaciones solo 20 Que tu mente malvada eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco rap pa' pam pam Baila que no te he visto pam 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 Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo pam 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 Yo te he visto pam 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 Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puré y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble Ya ponte las pilas Todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila Esto es un party que siga como sea Como que como tú quieras Tu manera, are you single? Quítate las payamitas pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí, te queman por allá Me daré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, tu amor I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl, you scared me, harder I can't take my back more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá Hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá Girl, just getting deeper, girl I can't take my walk Hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá En Brava es hora de mover Más seguidores, más energía Gracias por subirte a esta Brava Manía Llegamos al último bloque Y ahora es hora de mover Escuchá y bailá Hora de mover Nunca he dicho que te quedes Por temor a que te vayas Ay, ay, ay Tú te fuiste y ahora entiendo Que callar no lleva nada Ay, ay, ay Y en el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz De tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Hay un mapa de regreso Solo sigue las señales Ay, ay, ay No hay amor que sea perfecto Y el cariño es lo que vale Ay, ay, ay Y en el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz De tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Solo tú y solo yo Sabemos lo que el río va arrastrando Y es que yo solo quiero que tú entiendas Porque es que te quiero tanto Te quiero tanto Vine a buscarte porque yo sueño contigo No pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Vine a buscarte Debería decirme tu orgullo a ti Y así despacio tú llegaste hasta mi intestino Voy a amarrarme Vine a buscarte porque yo sueño contigo Sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Hora de mover Hora de mover Como yo te quiero y como tú me quieres Deja que nos mire Cuando te enamores no te quejes Deja que mi alma brille Dime qué hago Qué hago contigo No me des pena por mi vida Te lo pido De verdad no tengo miedo Pero ahora es cuando quiero Que me dejes que te mire Y que te beses Si es que puedo Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Lailará Tú eres la casualidad Más hermosa que me trajo el cielo ¿Quién dijo que yo estoy despierto? Si no paro de soñar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Lailará Deja que te bese Deja que te bese Deja que lo intente Deja que te invite A que te enamores de esta noche Una noche aquí entre miles Me he enamorado Nunca lo olvides No ha sido fácil Porque muero en tus perfiles Me has atrapado No te confíes Deja que te bese Te prometa Y deja que te olvide Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Si no me das un beso ya Tú eres la casualidad Tú eres la casualidad Más hermosa que me trajo El cielo Quien dijo que yo estoy despierto Si no paro de soñar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar Que quiere amar Que quiera más Que quiera más Que quiera más Hora de mover ¿Quién eres tú? Para aldear y presumir Mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre Que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos La hizo sentirse más mujer? Hora de mover ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella Una competencia Más te aseguro Que sin fama elogia leas Fui su éxtasis Intenso de placer Yo también Lame con mis locuras De poeta La inforía por ella Yo también Le ofrecí un amor Al horno Julieta Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Alumbraba Y le entregué el alma Yo también la amé Y le entregué el alma Y le entregué el alma Y le entregué el alma Con una sonrisa Y le entregué el alma Fui su amigo Un buen amante A su merced Y le entregué el alma 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 Yo también la amé Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes Los besos calientes De miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también la amé Ah 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 Ataca Coco Descubrí sus emociones Y mil aventuras Yo Le entregaría a la luna Todo por ella Yo Un amor imparable Todo le di Yo Fui su tierra, cielo y mar La hice feliz Amigos, punto final Para el programa de hoy Te invitamos al próximo sábado Para que te quedes nuevamente Prendido Al Canal 7 Y por supuesto Prendido A esto que ha sido Brava en el 7 Será hasta la próxima Chau chau Alpó Prendido Todo el día Todo el día Se придe a grabar Para que te quedes ahí Entra Antes Hasta la próxima Chau chau